Me hace mucha gracia como la gente intenta escapar. Hay que irse de España, hay que irse de España. Y si sabéis, mi querida amiga Ana me acaba de comentar que un colega suyo le estaba contando que se iba a Suiza. Hay que irse corriendo de España, hay que huir de España. Si no digo que no, si este país es una merienda de negros y va a ser una merienda de negros. Bueno, de merienda de negros va a pasar a convertirse en carnicería de negros. Pero Suiza, Suiza no es la solución. Suiza es un país free. Suiza es un país con miles y miles de leyes, normativas, prohibiciones de todo tipo porque son absolutamente, no solamente hostiles a los que vienen de fuera y son desconfiados y demás, sino que son personas que desconfían de todo el mundo, que desconfían del vecino, que tienen una supuesta democracia participativa que al final les ha condenado a una tiranía. No puedes hacer ruido, no puedes poner la música, no puedes hacer no sé qué, cómo saques al perro, cómo haces una mierda, cómo tienes un papel de chicle, te meten en la cárcel y no sé qué, cómo haces. O sea, es una cosa increíble. Es para gente... Para gente... Para... ¿Cuál es la palabra? Que no me sale ahora mismo. Estas personas que son milindrosas, que son... Que lo miran todo con lupa, que tal, que no aguantan, no pasan una... O sea, es para gente así. Gente que os va a estar vigilando detrás de la cortina todo el punto día para ver qué hacéis, a ver quién eres, a ver lo que haces, a ver si te puedo denunciar por hacer esto o por lo otro. O sea, a mí me parece un pueblo miserable. Seguro que son más cultos que aquí, evidentemente, años luz. Pero como no sepas hablar francés de puta madre... ¿Qué coño francés? En francés no te comes una mierda en Suiza. Tienes que saber hablar... Tienes... Tienes que saber hablar alemán de puta madre y si no es alemán tiene que ser inglés de puta madre, creo que era. O italiano. Y si no, estás jodido. No te van a coger en ningún lado. Probablemente exijan... Es un país de tolerancia cero. Eso es lo que iba a decir. Tolerancia cero con todo. Con todo. Al final... Es más opresivo y más asfixiante ese país que este. Este sí, este es... Aquí vale todo. Vale todo sobre todo para los que nos desgobiernan y nos destruyen. Eso sí que tienen... Carta blanca para hacer lo que les dé la gana. Pero bueno, el resto de momento culebreamos también bien y serpenteamos bien. Hasta que venga la ley de seguridad nacional con toda la barbaridad. Es la que va a destruir definitivamente la libertad de los seres humanos en esta basura de país. Pero allí... Allí no. O allí también. Allí es el pueblo. El que no te deja hacer nada. La gente. Son desconfiados... Como... Es que no me sale la jodida palabra. Dios mío. Bueno, es igual. Es igual. Ya me vendrá. Así que no. Suiza no es la solución. Yo lo pensé también durante un tiempo. Dije, bueno, pues te vas para allá. Allí no te dejan estar sin hacer nada. Tienes que tener... O sea, la vida que llevo yo, por ejemplo, a mí me echan a la puta calle en cuestión de un mes. Seguro. ¿Eh? Tienen gente currela. Tienen gente que esté allí machacada trabajando para la gran empresa. Cobrando unos sueldos de puta madre. Pero eso sí, pagando también fortunas por cualquier cosa. O sea, al final... La calidad de vida probablemente sea peor que en España, en Suiza. Falta de sol, frío... Una sociedad mucho más muerta. Yo tuve un amigo que estuvo en Ginebra. Que tenía nacionalidad suiza. Parece ser que el Estado Suizo le pagó los estudios. Pero luego te exigen. O sea, te dan un préstamo. Para que puedas vivir mientras estudias. Creo que era. Luego tienes que devolverlo. Claro, este era un sumaporros. Era un subapolla. No sé cuánta pasta le debe al Estado Suizo. Meten eso un 40.000 pavos. Creo que ha perdido la ciudadanía. Se la ha quitado. O algo así. Porque evidentemente no va a poder devolver ese dinero en la vida. Se suponía que este chico que estudió psicología. Iba a ser allí. Iba a montar un gabinete de psicología. Lo que fuese. Y empezaría a cobrar 6.000, 7.000 pavos todos los meses. Pero claro. Eso si aguantas la vida que hay allí. Este tío acabó deprimido. Lo único que hacía era pillar marihuana. Y comida a domicilio. Porque no hay nada que hacer allí. Bueno, sí. Te a la montaña y eso. Allí a morirte de frío. A lo mejor en el mes de mayo, abril. Pues sí. Junio. Pues te puedes dar un paseíto como la... Pues como Heidi. O como... O como la de sonrisas y lágrimas, ¿no? Por allí. Por las praderas. Con las florecitas y demás. El resto del año es una basura. Es una basura. O como la de sonrisas y las florecitas y las florecitas y las florecitas y las florecitas y las florecitas. O como la de sonrisas y las florecitas y las florecitas y las florecitas y las florecitas y las florecitas.